Hola, me llamo Raquel y estamos aquí para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa, con las tres eses como siempre. Hoy vamos a hacer un guiso de quinoa pakistaní. Bueno, yo tengo que confesaros algo, y es que a mí la quinoa la verdad es que no me encanta. Y bueno, tengo que inventarme las recetas de manera que, bueno, a ver si logro que me guste más, porque no me gusta mucho, pero la como porque yo sé que es muy saludable y deberíamos comerla semanalmente. Así que bueno, esta receta, en realidad yo la comí de un amigo que es de Pakistán, ya he hablado de él en otros vídeos porque me ha enseñado a hacer más recetas, y la probé, y la verdad es que me encantó. Es que no sabe a quinoa, sabe riquísima. Así que bueno, él me enseñó a hacerla, pero más o menos me dijo que llevaba, yo al probarlo, pues ya más o menos supe que llevaba. Así que, bueno, esta es mi versión de hacer este guiso de quinoa pakistaní un poco a mi estilo. Seguramente si lo ve, va a decir que hay cosas que él no le pone, o que le pone yo no le he puesto, así que bueno, es mi versión. Los ingredientes para hacer esta receta son quinoa, también vamos a necesitar cebolla, tomate, ajo, vamos a necesitar algunas especias como es cúrcuma, que está aquí, jengibre en polvo, también cominos en polvo, y coriandela en polvo, que es la semilla del cilantro molida. También vamos a necesitar cilantro, vamos a necesitar judías verdes congeladas o frescas, que yo las tengo todavía en el congelador, pero bueno, luego vendrá en la receta los ingredientes, y nada, sal, aceite de oliva y un poco de agua. Eso es lo que vamos a necesitar para hacer esta receta. La quinoa la tengo en remojo, la he lavado bien y la tengo en agua caliente 10 minutos, ahí en remojo y que se ablande un poquito. Y es tan simple como rehogar todos los ingredientes, la cebolla picada, el tomate picado, el ajo, las judías verdes y también las especias, y cuando ya esté rehogado, añadiré la quinoa, le pondré agua y lo dejaré que cueza entre 15 minutos más o menos, hasta que la quinoa ya se haya ablandado y estará listo nuestro plato. Solo habrá que añadir el cilantro picado y ya está. Yo tengo aquí ya la cacerola, que se está calentando con un poco de aceite de oliva, así que cuando ya esté caliente, añadiré los ingredientes y veréis cómo queda este guiso de rico. Ahora volvemos. Bueno chicos, ya estoy aquí rehogando la cebolla, el ajo, ya veis que se está dorando, así que aquí le voy a poner ya todas mis especias. La cúrcuma, los cominos, las semillas de cilantro y el jengibre. Voy a darles una suelta. La verdad es que cuando rehogas un poco las especias, sueltan más su aroma y tienen más sabor. Así que bueno, por eso lo estoy yo haciendo. Y bueno, aquí ya le voy a añadir el tomate y también le voy a poner las judías verdes, que en mi caso son congeladas, pero bueno, podéis poner también judías verdes frescas. Así que bueno, voy a dejar que se rehogue todas estas verduras con las especias, que ya no veáis cómo huele aquí. Y cuando ya esté todo bien rehogadito y ya esté así todo como muy blandito y bueno, que se haya consumido mucho de la salsa de tomate y la cebolla, entonces le añadiré la quinoa con el agua y ya lo dejaré que cueza hasta que se ablande. Así que ahora volvemos. Aquí estoy poniendo ya la quinoa que tenía en remojo. Voy a darle ahora unas vueltas. Y aquí ahora hay que añadirle el agua. Yo tengo agua caliente, así que le voy a poner agua caliente. Tendremos que añadirle más agua porque bueno, la verdad es que es poca y va a chuparlo la quinoa y luego queremos que tenga así como un poco de salsita. Y nada, le voy a poner un poquito de sal también y cuando ya esté cocido volveremos y veréis que bien ha quedado. Bueno chicos, ya he terminado la quinoa. Fijaros cómo ha quedado. Lo he puesto en este platito que me parece así como muy bonito. Tengo aquí este chapati, este mini chapati, porque son más grandes. Pero bueno, yo los he hecho pequeñitos, los he hecho minis. Todavía no tengo un vídeo de cómo hacerlo. Pronto subiré uno. Pero mientras, podéis hacer una de las recetas que tengo de tortillas mexicanas de trigo de las integrales, porque bueno, se parecen un poco, así que podéis usar esa receta. Y esto se come con estas tortillas, estos chapatis, perdón. Así que lo voy a poner aquí, así de enrollado, que queda bonito. Aquí tengo una rama de cilantro que la voy a poner arriba para decorar. Fijaros qué plato más rico, más apetitoso y no os imagináis cómo huele. Ya sabéis que la receta podéis encontrarla en mi página web www.comiendobelli.com. Ahí pincháis en blog y buscáis guiso de quinoa pakistaní y os va a salir la receta con todos los ingredientes. También aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, vais a ver un símbolo que si lo pincháis vais a ir directos a mi blog y vais a poder ver la receta. Si os gustan mis recetas, suscribiros a mi canal. Decidme qué os gusta, mandadme comentarios. De hecho, aprovecho a mandar un saludo a todas las personas suscritas a mi canal, a todos mis vídeos de recetas, pero especialmente hoy quiero mandar un saludo a dos chicas. Se llaman Claudia las dos. Una se llama Claudia Yudí, que es de México, y la otra Claudia, que es de Argentina. Así que ellas siempre me están mandando mensajitos, comentarios. Quiero aprovechar para mandaros un saludo. Este plato de quinoa lo dedico a vosotras. Y nada, os mando un fuerte abrazo. Y nada, ya sí que me despido. Nos vemos en el próximo vídeo haciendo una receta igual de rica. Hasta el próximo vídeo.